pero tírate, nada Elis va a poder jugar ¿Qué va a ir al Manu? ¿Eso es Manu? ¿Cómo mola? ¿Qué va a ir al Manu? 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 ¡Pensé que se había tirado jeans! ¡Pensé que se había tirado jeans! ¡Te lo juro! Deja a su Cristo andando por los aguas ¡Chútalo! No chútalo no que se cae ¡Chútalo Manu! ¡Otra espalda! ¡Otra espalda! ¡No que se caiga! Se cae en la otra punta ¿Has visto todo lo que ha tardado para ir? ¿Y lo rápido que está yendo para volver? Y como está viniendo tan rápido se va a hacer ¿Algo? Misión cumplida Manu, vale ¡Mira cómo prende ahora esta mierda tú! ¡Mira cómo prende ahora! ¡Mira cómo prende ahora! ¡Mira cómo prende ahora! ¡Mira cómo prende ahora! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Me quema mucho! ¡Casi! ¡Me quema mucho! ¡Gilipollas! ¡Aaah! ¡Me ha abierto el dedo! Se hace así Se ha ido Pues es un peli largo ¿Viste el palo? Te lo enseño yo, no querías Así se que いて ¡Que se muestra Vale, vale, ay,ур extrañada ¡Grande mi cerilla! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡¡Mi Dios gala te drabada! Doesn't burn Vamos a matar al perra de Manu сь Venga, venga voy, quiero verlo ¡Ha quemado! ¡Mira qué ha pasado! Ques Que Iba a hacer así, se ha quedado en la cerilla. Está quemado. Las hechas no pueden estar. Corre, tae, tae. Está ahí una caja. ¡Ah, quítame loco! ¡Tengo algo, tío! ¿Qué tienes? ¡Que no tienes nada! ¡Quítame loco! ¡Está por aquí, tú! ¡Que no tienes nada! ¡Ay, que no! ¡Que no tengo nada! Tira una caja entera. Eso no va a prender, hermano. ¡Oh, ya está prendiendo solo! ¿Cómo un coño ha prendido? Porque he acabado. Están bien hechas, ¿eh? Están bien hechas, tú ahí. ¡Métela ahí! ¡Métela aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¿Entonces dónde has hecho? Ya están bien hechas, ¿no? Lo que hemos hecho en 4 horas, lo hemos hecho en 5 horas. Me voy a jugar, ¿eh, chicos? Tú, Manu, ya están bien hechos, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Penoso! ¡Sí! 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 ¡Se me ha mordido algo! ¡Una víbora, tío! ¿Pero qué haces tú? ¡Que se quema la perrellera! Hostia, se está dentro, tío, la salchicha. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Ajajajaja! ¡Y tu tienes, tío! ¡Qué rico el chavista! ¡Ajajaja! ¡Májajaja! ¡Májajaja, tío! ¡Ajajaja! ¡Májajaja! ¡Májajaja! ¡Vale, vale, vale! ¡No vous quédate hoy! ¡Nu que queremos que salgan alguna vez, tío! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver cómo va! ¡Vamos! 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 ¡Joder, Feli! ¡Feli! ¡Joder! ¡Joder, Feli! ¿Dónde te pone el edad no el último? ¡No, que hubiera entrado! Pero esto claro, cuando lo hace Marcelo, claro, es contra todas ¡Claro! 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 ¡Que lo he puesto aquí arriba! ¡No! ¡No! Faltaba yo de verlo macho ¡Jali! ¡Váyanse conmigo! ¡Vamos chavales! ¡Lo lo ha volcado Insi! ¡Dehamos! ¡Muy bien! ¡Galinaaa! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! Joder, que penoso Elías Elías ¿Qué? Guapo Estúpido, dale, dale Para con las piedras Espújale Al río no le gana a nadie Dale Ahí lleva la corriente fuerte Que se cae, que se va, que se sale Desacerra, te da vida No, no, pero que Se está maullando, ¿no? Sí, sí, ya está, ya está al lado ¡Suéltate! No vayas, que vas a quedar tú también Runtubia, ya está Se lo iba Vale, mierda, tío, yo no esperaba Joder, me está yendo rápido Adiós Se va al puente Decimiro Va a chocar, va a chocar Lo estás pincho, tú Tú, 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 tú Que vas todo rápido Vamos ahí, vamos ahí Que vas todo rápido La piedra La piedra Venga, tú puedes ¿Qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Ahí, gilipollas ¿Vamos? ¡Sí o qué? ¡Esta! Esta Pero si esta está al lado Madre mía, tío Que cabrón ¡No! ¡Se va a caerlo! Que se ha caído Se me ha subido el nervio ¡Al alfabeto! Bueno Manu, ha sido un placer Nos vamos a jugar un KO Lo que es el final No veloztarás ¡Si he立as!